Muy buenas a todos chicos y chicas, mi nombre es Andy López, como creo que ya sabéis y bueno, esta vez vamos a hablar sobre una herramienta dentro de la DeFi dentro ahora mismo, dentro de la red de Binance, que me ha parecido muy pero que muy interesante el equipo de esta herramienta se puso en contacto conmigo, me la presentó, me dio la oportunidad de colaborar con ellos lo acepté y está analizándola detenidamente y ya sabéis que todo el tema de la DeFi, de las Seed Coins, de todo ese tipo de panorama que se ha puesto ahora muy de moda dentro del mundo cripto pues tiene sus trapos sucios, como todo entonces tenemos que tener mucho cuidado y esta herramienta nos ayuda a analizar de una manera crítica una opción que antes era mucho más laboriosa, por decirlo de algún modo porque une todas las carteras dentro de una dinámica bastante interesante así que ahora os lo voy a mostrar en el vídeo, y la verdad es que me ha parecido muy revolucionaria y estoy hablando con ellos para ver si podemos hacer análisis de vez en cuando porque sé que muchos de vosotros sois Seed Coiner, son personas que les gusta invertir en Seed Coins y hacer análisis de este tipo de criptomonedas utilizando esta herramienta me ha parecido muy interesante porque al fin y al cabo es una solución dentro de lo que viene a ser un problema que el problema son las estafas y me ha parecido muy interesante así que sin más dilación chicos, vamos a analizar Google Maps del token Moonlight Moonlight es un proyecto y Google Maps es la solución o la razón por la cual tienes que entrar en este proyecto entonces vamos a analizarla detenidamente así que sin más dilación chicos ¡Dentro vídeo! Bueno familia, pues estamos aquí delante de la página de Moonlight y vamos a analizar un poquito este proyecto no penséis que es una Seed Coin ni nada de ese estilo porque realmente me ha parecido muy pero que muy interesante bueno, prácticamente esto es la herramienta ¿vale? que proponen bueno, esta es una de las herramientas la parte de PPA que es una herramienta que lo que hacen pues eso es brindarte información sobre Pucoin de tokens que se van a alistar justo en el momento previo pero antes de analizar esta herramienta porque no me ha parecido la más importante es la herramienta principal que es Google Maps de Moonlight lo primero que tengo que destacar es que para acceder a esta herramienta tenéis que ser holders de este token ¿vale? cosa que me parece lo más normal del mundo este token tiene pensado en enero sacar esta misma herramienta porque sé que os va a gustar esta misma herramienta para la red de Ethereum y la red de Polygon entonces, también está hablando con CZ que es el fundador bueno, el creador de Binance porque le ha llamado la atención esta herramienta a mí personalmente también me ha llamado la atención por ejemplo, me parece un proyecto muy pero que muy interesante y una herramienta que realmente tiene utilidad ¿no? que es de estas que ahora actualmente es difícil de ver entonces lo primero que os voy a explicar para poder entrar y participar y bueno, utilizar su herramienta etcétera tal vais a tener que ser holders del token ¿vale? vais a tener que tener 250 billones de esto ahora un precio de mercado de 2000 dólares ¿vale? que realmente no me parece no me parece nada del otro mundo los 2000 dólares por la herramienta que es y además me metí a analizar su gráfica para ver si os podía orientar un poquillo en cuanto al precio y fijaros fijaros la gráfica o sea, fijaros el máximo que tenéis aquí y ahora el rebote que está haciendo que sin dudarlo pues tenemos aquí que estamos teniendo un rebote claro de de lo que viene a ser la gráfica ¿vale? entonces a mí personalmente me ha parecido buen punto de entrada porque considero que va está tocando está tocando suelo está tocando mínimos y me ha parecido bastante interesante porque como veis lleva bastante bastante tiempo haciendo suelo pero ¿qué ha ocurrido? que cuando se lanzó la herramienta pues se le dio una utilidad y más si ahora mismo están hablando pues con negociaciones directas con Binance van a lanzar más herramientas dentro de otras redes me ha parecido muy interesante y no me parece mal punto de compra es la lista de los consejos de inversión aquí cada uno hace vuestro análisis Pero bueno, vamos a lo que nos llama hoy aquí a todos estar reunidos viendo el vídeo y es la herramienta. La herramienta es Bubble Mars, ¿vale? Y hay una de las características dentro de las seed coins que es que hay muchos equipos que el objetivo pues es estafar a personas. Entonces, este tipo se suele decir que normalmente pues tenemos que elegir un token y analizar los holders de este token. Nosotros vamos a elegir mismamente, vamos a ver todos los tokens que tienen listados. Bueno, aquí tenéis pues tenemos todos los tokens realmente de Binance, ¿vale? Y que lo único que tenemos que hacer es copiar el contrato, pero por ejemplo aquí tenemos unos cuantos y etc. Pero a mí por ejemplo vamos a analizar BitShiba porque yo personalmente no soy muy fan del tema Shiba. Vale, ahora os voy a explicar esto. Cada burbuja que veis aquí es un holder, ¿vale? Y cuanto más grande sea la burbuja, esto quiere decir que más tokens tiene. Por ejemplo, este es el número 4, tiene un 2.67% de los tokens de BitShiba, ¿vale? Así que esto es muy pero que muy interesante. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que así puedes ver cómo está distribuido el tema de los tokenomics, ¿no? Aquí tenemos la parte de la lista de las wallets. Como vemos tenemos la primera que es la nula, es el 50% que es por la quemada que se ha hecho y aquí diferentes wallets que tenemos aquí del 2%, tal, no sé qué, etc. Vale, hasta ese punto bien. Y luego además tenemos wallets que se ponen del mismo color y unidas, ¿vale? ¿Qué significa esto? Son transferencias de una wallet a otra, ¿vale? Para distribuir. Por ejemplo, en este caso tenemos que esta wallet, la 8, ha hecho una transferencia a la 30 y otra transferencia a la 51. Por lo tanto, la 8 realmente es poseedora de esta y de esta. ¿Qué pasa? Que tú te vienes a BSCSCAND y la wallet 8 no te va a salir como total. Te va a salir como que tiene porcentaje de 1.93, pero no te va a salir el porcentaje real que tiene, que es 2.69. ¿Qué quiere decir esto? Esto te sirve para identificar cuándo los equipos realmente están haciendo Rookspools. Rookspools o ir robando fondos de marketing, retiradas nocivas, cosas de este estilo que te pueden hacer a ti perder dinero. Y además, esta herramienta te sirve para pedir explicaciones a estos equipos. En este caso, en BitSiva, la única alerta o bandera roja que podemos decir es que, coño, hay demasiada gente que tiene el 2% del token y, pues, como vemos, la distribución. En el caso de esto, pues, como vemos, pues es una persona que ha hecho una transferencia a otra persona, ¿vale? Que tenía un total del 1% aproximadamente y lo tiene distribuido en dos wallets. Esto sirve para tener la misma conexión entre estas dos wallets y tener controladas a esas ballenas que son dueños de esas dos wallets. ¿Qué pasa? Que tú, por ejemplo, tienes el 10% de un token, por lo tanto, apareces aquí con una burbuja gigante. ¿Qué va a hacer? Pues te creas otras 10 wallets y envías los 1% a diferentes wallets. ¿Qué pasa? Que así la gente, cuando ven holders, no le llama la atención tu 1% porque no saben que eres la misma persona. Pero, claro, eres la misma persona y tienes diferentes wallets, por lo tanto, tienes la posibilidad de cargarte este token si vendes desde todas tus wallets. Entonces, esto es muy interesante, pues, en el caso de BitSiva, pues, bueno, tal vez no se aprecia del todo lo que se puede hacer, pero, bueno, vamos a seguir analizando alguno que otro. Aquí, por ejemplo, en Flash Token tenemos este que, en esta wallet, vamos a ir a la parte de la wallet list, tenemos aquí la rosita que, por ejemplo, ha distribuido el 2%, etc. ¿Vale? Entonces, me parece muy interesante esta herramienta por la sencilla razón de que ver las uniones que tienen diferentes wallets entre ellas, entre sí, es un puntazo. Aquí, poco a poco, se van a ir listando y la idea que tiene esta gente es ser como CoinMarketCap o como CoinList, uy, como CoinGecko, que se vaya prácticamente lo que viene a ser listando todos los tokens dentro de esta para que sea una herramienta parecida a lo que viene a ser una auditoría o algo de ese estilo para que podamos comprobar realmente la veracidad de que se distribuya bien. Por ejemplo, aquí tenemos el token de MonsterInfinite que, por ejemplo, en la billetera 5, que tiene el total de 5, que es gate.io, pues, bueno, además aquí, si pulsamos, podemos ver todas las transferencias, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver que la billetera número 33, número 39, número 40, número 64, número 90, etc. han enviado este total de tokens en BNB al exchange. ¿Vale? Tú cuando envías un token a un exchange, pues, es para tenerlo ahí, aparte de irlo e intentar venderlo, ¿vale? Entonces, podemos más o menos analizar así las transferencias que se han ido realizando. Por ejemplo, aquí me dice que esta persona que tiene un total de 134 BNBs, que de hecho, pulsamos aquí y nos sale todo el tema de las transferencias, etc., y está, la verdad, es que bastante, bastante explicado y entendible todo, ha hecho una transferencia gate.io de 134 BNBs. Esto, a lo mejor, puede ser la cantidad de tokens que tienes que dar al principio de gate.io, pero estas son explicaciones que les tenéis que preguntar a los administradores de los proyectos que son de este estilo, de este estilo Sitcoin. Por lo tanto, me ha parecido muy preocupante, por ejemplo, este tipo de pequeñas burbujas, que en total tienen un 0.09, pues, no son nada llamativas, pero, por ejemplo, esta estructura sí. Pues así, chicos, con todos los tokens que podáis ver. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de los contratos, de dónde está cada cosa, está en PancakeSwap, está en Hotbit, etc., ¿vale? Pues esto lo podemos hacer para analizar cualquier tipo de token que esté listado aquí, ¿vale? Aquí, pues, tenemos el token, cualquier proyecto y podemos pulsar aquí y esta herramienta se nos va a desbloquear para analizar cualquier token que nosotros queramos entre la red de Binance cuando holdemos esta cantidad, ¿sí? Entonces, me ha parecido muy, pero que muy interesante. Por ejemplo, vamos a analizar mismo el token Yosik, que este se hizo muy, pero que muy popular. Bueno, vemos aquí una serie de cadenas bastante, bastante grandes y esto ya es cuando nos podemos tener indicadores, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que la cartera 6, esta es gate.io, esta es MEX. ¿Cuál es MEX? No la veo. La 8, tiene que estar por aquí. Esta no es MEX. Bueno, el caso. Y vemos que esta, esta cartera, que es la 91, tiene una red de la hostia en torno a ella, que tiene un total del 6,51% de los tokens, ¿sí? En el token Yosik. Y mirad la cadena que tiene el colega, ¿eh? Que todas estas quales están relacionadas directamente o indirectamente con él. Entonces, esto a lo mejor puede ser una wallet de preventa o algo de ese estilo, pero siempre está bien asegurarse y analizarlo desde este modo. Por ejemplo, este, esta persona, o sea, esto es un campeo, porque esta persona tiene un 0,62% del token Yosik, solo que va a ir distribuyendo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wallets para tener un total de 0,10%. Y así no aparecer y llamando la atención, porque si tuviese los 0,62% en la misma wallet, estaría por delante de gate.io, ¿sí? Entonces, todo este tema de dinámicas me parece muy interesante traeroslas, porque me parecen herramientas muy, muy útiles. Así que ya veremos si llegamos a un acuerdo con esta gente para ir analizando proyectos y análisis de este estilo en el canal. Y pues nada, familia, espero que os haya servido. A mí la herramienta es que la herramienta me ha gustado bastante. Y pues nada, os dejo por aquí el vídeo. Ya sabéis, suscribiros si os ha gustado el contenido, dejarme en los comentarios vuestra opinión. Y por si más dilación, darles las gracias por todo el apoyo que recibo continuamente en el canal. Y nos vemos la próxima, chicos. Un saludo a todos y adiós.